La victoria en el Mets, de ahí llegó al Valencia y lleva ya unos cuantos años en la élite, su último equipo fue el Anchec. Jean-François Gillet se ha fichado también para dar experiencia y jerarquía a esta defensa de Rouges. El siguiente jugada hace ahí una tontería casi podríamos decir, porque es que era imposible meterla desde ahí. Claro, si mete el gol, vamos, es el gol del año, pero era dificilísimo marcar desde ahí el balón. No lo hemos dicho, a Michel Prudhomme cuando juega frente al estándar es siempre muy especial, él ha sido portero. Anotó el equipo de Yannick Ferreira después de la acción por banda izquierda, el remate de Viramature para hacer el primer tanto del partido. Aquí vamos a ver la jugada, la acción por la banda izquierda, ahí se la termina llevando el 17 Ryan Mae, la cede atrás y el remate llegando desde segunda línea de Viramature para hacer el primero del partido. Anotó el estándar, marcó Touré. Bueno, al máximo nivel internacional que ha llegado el estándar, esa famosa final de la Copa frente a la... ...condición física. Ojo, ya pasaron. Ahí había una caída, pero el árbitro no señaló nada. Va a ser balón para el Brujas, el pase arriba para que... Sobre Bormer, la tiene el estándar. El control ahora por parte... Bueno, una decisión difícil de... ...sal G2, ha sido alabarle y después no ha hecho nada bien, increíble lo de Felipe G2. El balón le manda a derecha para el estándar. Ahí a punto de dejárselo atrás, pero mantiene la pelota bajo control el 17 del equipo visitante, que Ryan Mae la tiene en la banda. La protesta en principio no tenía razón de los seguidores, pero... ...táctico, no sé qué te parece a ti, Jaume, pero me parece bastante bien trabajado el estándar tácticamente hasta ahora. Sí, sí, la verdad es que sí, está haciendo un buen... Despeja la defensa del estándar, balón que va a tener de nuevo el Brujas. Ahí está Van Rijn, Van Rijn que intenta girarse con... G2, G2 que encontraba a Wesley de Vox subiendo con un timing perfecto. Hubert pues le cerró el cerrojo de la portería, pero justo antes Hubert no se sabía muy bien dónde iba en la salida. Cuando Wesley recibe, que estaba con el defensa todo, no sé... Ojo, ahí al error defensivo de Trevelle y ha pitado finalmente la falta. Falta de Bormer sobre el jugador del estándar, falta sobre Trevelle. Otra vez, Jan Braidle que vuelve... Son todos demasiado nerviosos. A quemar, ¿eh? Aquí es falta, se ayuda con el brazo. Vamos a llegar al 48. No nos mostraron cuánto se añadió, pero bueno, entendemos que hubo 3-4 minutos. Golpear el Brujas en el juego de transición ofensiva. Un largo de Guillaume Wecht. Ahí está ese pase larguísimo al que... Bormer ahí ganaron un duelo, pues el estándar tiene que subir también la agresividad, la intensidad. Atacando ahora el estándar de Lieja, el pase que podía aprovechar. Vaya entrada abajo, ojo, ese rebote el disparo, ¡el larguero! Al larguero el disparo, desde la frontal del área. El tiro que se fue al travesaño de Jean-Luc Dompe. La ha tenido el estándar para marcar el segundo. Ataca de nuevo el equipo de Lerouche, el control ahora en el medio del campo de Mae. Que bien, Mae, como la abrió hacia la banda izquierda, viene corriendo rapidísimo por ese costado. Ahí está, viene el disparo y acaba metiendo las manos. Ludo Vicutel, ojo al rebote y será el saque del... De Dompe, era él también, mira como protege bien el balón. Un balón de grandísima calidad, 19 años. Sale de la cantera del estándar. Donde salieron... Corta el 7, abre ahora para Mae. Juega de nuevo. Un pase horizontal a tanta distancia, además con un jugador rival presionándote. Con el título de Yannick Fedorov, pienso que es una decisión muy aceptada. Balón en la banda izquierda. Ahí viene Fiore, el centro de Fiore. Fiore con el saque en corto. El control con el pecho ahora de Ryan Mae. Continúa Mae, se mete en el área Mae. Vaya acción de Mae. Mae centro. Y acaba bloqueando Butel. Otra vez, este chico tiene una capacidad de darse la vuelta cuando recibe de espalda la portería. Impresionante, impresionante. Se lo ha hecho cuatro o cinco veces. Sí, con Hans Van Aken, que jugará muy cerca de... Y se va Mae. Sí, se va Mae. Fue excelente.